¡Arde! En honor al raposo amor, doy vueltas y vueltas como una novia Desde ahora en adelante todo será por el maldito La distancia es pleno y salvaje, dulce y amargo En honor al raposo amor, doy vueltas en los recuerdos que te hacen mía Desde que te conocí hasta tu último abrazo, tu último beso En cada metro de distancia incenso me quema fuego lento, lento No lo puedo dejar de pensar, mataría por tenerte acá Yo no me quería ir, esto no puede ser verdad En honor al raposo amor, dejo al silencio sedo yo de mi suerte Desde que estoy aquí el tiempo me abraza terriblemente lento La distancia es pleno y salvaje, dulce y amargo En honor al raposo amor, doy vueltas y vueltas como una novia Desde ahora en adelante todo será por el maldito teléfono La distancia es pleno y salvaje, dulce y amargo Y el cecho toca La distancia es pleno y salvaje, dulce y amargo No lo puedo dejar de sentir, te extraño y quiero vomitar Yo no me quería ir, esto no puede ser verdad En honor al raposo amor, dejo al silencio sedo yo de mi suerte Desde que estoy aquí el tiempo me abraza terriblemente lento La distancia es pleno y salvaje, dulce y amargo Gracias, gracias ¿Cómo están? Bien ¿Almorzaron ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!